Hace unos días Kabaku Shintaro publicó en su cuenta de Twitter que el capítulo nuevo de Shingeki no Kyojin ya se encuentra listo para ser enviado a la editorial. Este va a ser uno de los más esperados. También el día de ayer viernes publicó lo que es la portada del volumen 28 de Shingeki no Kyojin que va a estar a la venta el día 9 de abril del 2019 en Japón. Y por supuesto voy a tratar de conseguir una copia para este canal así como le hicimos con el volumen 27. Lo interesante es que también esta tiene una edición limitada que vienen con unos pines que van a estar publicándose en la revista Besatsu Shonen Magazine por el décimo aniversario de la serie. Es por eso que digamos van a haber muchos regalos por los tomos que van a estar viniendo en ediciones limitadas. Voy a tratar de conseguir algo para rifarlo en el canal. Lo único que sí pido es que tengan un poquito de paciencia porque los envíos cuando es fuera de México es un poquito caro y un poquito complicado la verdad. Pero bueno, no es interesante este regalo específicamente porque tiene como un cofre que tiene este mapa de Eldia y todo eso. Así que bueno, suscríbete a los canales que voy a estar dejando abajo para que puedas participar por uno de estos. Y ahora sí, comenzamos con este video. Gracias. Sig Jäger ha decidido cuál es el camino que va a tomar a partir de ahora. También después de conocer todas sus intenciones así como su predecesor del poder titánico de El Titán Bestia, Shaber Shan, hemos llegado a la conclusión de que sí que tiene un único objetivo, el cual es hacerse con el poder de El Titán fundador y a través de la coordenada y todas las habilidades que este poder posee, poder modificar el cuerpo de todos los Eldianos y así llevar a cabo una especie de eutanasia. La eutanasia es un término utilizado cuando alguien es, digamos, llevado a la muerte por una inyección letal o algo similar para que deje de sufrir. Esto en enfermos que están desarrollando enfermedades crónicas o cuando ya estar vivo es una tortura más que nada. Pues Sig apostó todo en un plan en el cual era estallar la lanza de trueno que le había dejado Levi después de haberle derrotado con el fin de poder escapar de ahí y juntarse con su medio hermano Eren Jaeger para poder llevar a cabo el plan que estuvieron planeando desde su encuentro secreto en Marley, donde Eren cambió por completo su visión del mundo y también recibió mucha información de su hermano Sig Jaeger, el cual aparentemente le ha cambiado por completo la visión de las cosas. Bien, teniendo en cuenta esto, muchos han estado con la duda acerca de qué pasará con Levi Ackerman, qué va a pasar con él, realmente murió, perdió extremidades, está herido de muerte, pues lo vamos a descubrir posiblemente en este capítulo, aunque conociendo al demonio que es Isayama, estoy seguro que quizás ni siquiera se nos enseñe qué pasó con él, es decir, que nos deje el cliffhanger para otros capítulos más adelante, posiblemente los del finales del tomo 29. Sería una troleada tremenda, pero creo que podría ser adecuado para que Isayama tenga tiempo de pensar hacia dónde quiere llevar a Levi, si ya quiere terminar con él o si quiere continuarla en la serie, así que posiblemente no veamos a Levi y nos enfoquemos en nuevamente Eren Jaeger. Esto, digamos, no es nada confirmado, pero posiblemente así ocurra, ya que cuando ocurren estas cosas, yo creo que los mangajas tienen que pensar muy bien qué es lo que van a hacer y pues ya decidirse hacia qué rumbo van a tomar a partir de una decisión tan radical como asesinar a un personaje tan popular y tan importante o dejarlo pues prácticamente inválido. Bueno, lo que quiero decir es que realmente este capítulo no creo o no hay muchas probabilidades de que sea un capítulo muy impactante o revelador o súper pesado para la trama. Yo eso creo, sinceramente. Creo que va a tomar un respiro la serie a partir de ahora, pero eso no significa que sea cosas menos interesantes, sino que en verdad creo que ojalá nos enteremos un poco, por ejemplo, en lo ocurrido en el episodio anterior donde Tom Schaver y Sig Jaeger platicaban acerca del poder titánico. Me parecería súper interesante volver a retomar todo eso porque como te he mencionado en mis análisis de ese capítulo, me parece que se relaciona mucho con lo que había dicho anteriormente Eren Kruger en el capítulo 88 y creo que nos está dando pistas muy fuertes acerca del origen del poder de los titanes, así como funcionamientos reales del poder de la coordenada. Ya centrándonos en el apartado realista que ha tratado de mantener la serie a raíz de sus publicaciones y cómo Hajime Isayama nos va a querer contar este apartado súper importante y súper pesado, cómo lo va a ser el verdadero origen de los titanes y cómo funciona auténticamente la coordenada. Es por eso que yo creo que Isayama podría tomarse unos cuantos capítulos para enseñarnos esto. Claro, obviamente yo estoy esperando sinceramente un flashback súper revelador que nos hable directamente del Rey Fritz número 145. Yo creo que sería muy bueno ya ir viendo cómo Isayama nos va a llevar hacia el hecho de revelarnos las verdaderas identidades del Rey Fritz, así como sus intenciones al momento de levantar los muros y encerrarse del resto de la humanidad. Por eso yo verdaderamente considero que sería interesante que Isayama aborde todos estos temas en el próximo capítulo. Bueno, medio de que Isayama pienso que realmente no va a revelar que pasó con Levi, sinceramente, por lo cual sí consideraría que estemos pendientes de qué es lo que va a ocurrir con este capítulo y creo que bueno, ya tienes la tensión de casi todos los lectores a partir de lo que ha pasado, es buen momento de digamos comenzar a revelar ciertos secretos de la trama para así comenzar a digamos desarrollarlo todo. Ya tienes toda la tensión, ya está toda la tensión de todos y todas, aunque algunos van a estar publicando... ¿Qué pasó con Levi? Pero sí, considero que no vamos a revelar o no vamos a ver qué es lo que pasó con Levi hasta dentro de unos cuantos meses más, como dos aproximadamente, y después de ahí pues ya veremos hacia qué rumbo nos va a querer llevar Hajime Isayama en esta aventura llamada Shingeki, que este año cumple 10 años de estar publicando. Así que mucho trabajo, mucho esfuerzo y Isayama, esperamos con mucha, 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 mucha esperanza el próximo capítulo. Gracias.